Con esta visibilidad tan impresionante Esto cuando se está descubriendo Tiene una cosa Se ve para el Magdalena Una cosa que es verdad Pero yo creo que en esta época La vez que está descubriendo No, no creo... Te he perdonado Wow ¿Qué haces esto? Esta es desde el mirador, arriba de las escalitas Hacia abajo Es un espectáculo Pero ahora esta es el Magdalena Pues Páramo, pero supuestamente es como El Cierro de las Papas Páramo de las Palo Por las veredas Pero se conoce así como Páramo ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí No, pero sí Esas fotos que hay en ese restaurante Que es medio caché Que es un fotógrafo, un pintor Algo así Esas fotos son hermosas Porque allá hay uno donde venden los productos Pero no es restaurante Que es donde Pitocha Hay fotos que hay en Pintas Hay otro donde los ríos Donde los ríos hay fotos muy buenas No, creo que es No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 Y No 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 pero yo ya me la empiezo en la mitad desde acá claro, es que ya pasamos la puerta del mar pensamos que estaba deslizante, es caliente, pero sin que hay mucha gente pues si esperan calma, caribeño no se puede llevar y buscar y siempre me yo relleteo mi léjano ajaj y siempre me llevo las ganas lo que quieres de mí y si